¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro nuevo vídeo más aquí en el canal Muy pero que muy importante hablando sobre R6 Mobile, sobre Rainbow Six Mobile Hace dos días, lo estuvimos comentando Se estaba calentando mucho El ambiente con una próxima Beta que se podía llegar dentro De bastante, bastante poco A todo el mundo, una beta abierta Que me pensaba que iba a ser abierta, pero hoy Amigos y amigas, como bien comenté en ese vídeo Era cuestión de horas, cuestión de días Que la propia cuenta oficial del juego en Twitter Lo acabase haciendo oficial Lo acabase anunciando Y aquí lo tenemos, una beta Cerrada, no es abierta, llamado A todos los operadores Prepara tus armas y artilugios La versión beta cerrada De Rainbow Six Mobile llegará Este otoño, llegará En septiembre, octubre o noviembre Estos tres meses serán Los meses que bueno Tendremos una beta cerrada Sobre Rainbow Six Mobile Fallo mío, me he pensado que iban a dar El salto directamente a una Beta abierta por el tiempo Que han estado sin, en este caso Traer absolutamente nada de contenido sobre el juego Pero no, parece que quieren ir un poco más calmados, más tranquilos Así que bueno, no está mal Por lo menos tenemos noticias sobre futuras cosas que se vienen dentro del juego Yo espero jugarlo, por supuesto tendréis aquí el contenido en el canal Y aparte de un vídeo con el cual han lanzado este tuit También confirman que esto era una cosa que en el otro vídeo no vimos Que la gente de Android Que esto si lo vimos en su momento Ahora os pasaré, bueno veremos los enlaces Y por supuesto los tendréis abajo en la descripción La gente de Android y también Como la gente de ellos podrá jugar A esta beta cerrada De Rainbow Six Mobile Que por cierto, quiero comentar De una alfa a una beta hay Muchísimos cambios, pero de una beta Al juego final No hay tanto como realmente se piensa la gente Me da igual que sea una beta abierta O una beta cerrada Una beta cerrada es como una beta abierta Y una beta abierta es como una beta cerrada En el sentido de que Es una beta Y prácticamente lo que veamos en esa beta Será el contenido final O el juego final Que veremos pues lo más seguro Principios de 2023 Así que amigos y amigos Vamos a ver primero el vídeo Luego veremos el tema de enlaces Para que os podáis registrar Yo ya estoy registrado Y pues bueno Lógicamente los tendréis abajo en la descripción Para que os podáis registrar Y bueno, si tenéis suerte Podáis jugarlo en otoño De momento no sabemos Más información sobre este juego Así que nada, vamos a verlo Y vamos a ver qué pasa A ver, va, vamos allá Ojo De momento no me he visto el vídeo La verdad No me he visto nada Sinceramente Ay, vale, ya se escucha Perfecto Ubisoft Original Nada Qué ganas tengo, tío Uh, han hecho un trailer diferente Pensaba que iba a ser el trailer normal Ahí vemos a Caveira A Jager A Rook Valkyria Motea Thermite Qué guapo, tío Qué ganas tengo A Thatcher Twitch Llamar a los operadores A todos los operadores Closet Beta 2022 22 Sí señor Qué locura Bueno, para hacer en este caso El preregistro Para hacer la precarga Pues lógicamente Os registráis con estos dos enlaces Que vais a tener abajo en la descripción Vamos a verlos En este caso el de Android Que ya lo vimos en su momento Es este de aquí Y el de iOS Que bueno Directamente te registras con tu cuenta Y ya Pues en este caso Haces la precarga Y el de iOS Es aquí Vale Y le das a registrarte Y bla 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 Vale Yo como ya estoy registrado Pues realmente No me voy a registrar otra vez Bueno, me puedo registrar en Android Vale, perfecto Te manda al mismo enlace Que antes Así que bueno Está bastante, bastante bien Si le das a iOS Pues bueno Te va a salir todo esto Etcétera, etcétera Así que los enlaces Los tendréis abajo en la descripción Y poquito más sobre realmente Más novedades Sobre Rainbow Six Mobile Ya sabemos que se viene dentro de poco Una beta cerrada Para este otoño Septiembre Noviembre Octubre Dentro de estos tres meses Tendremos una beta cerrada Que durará Pues aproximadamente Algo menos que un mes Y nada Veremos a ver que tal está Yo la verdad que tengo unas ganas tremendas De jugarlo A ver si lo puedo jugar A ver si tengo un poco de suerte Y puedo jugarlo La verdad Por supuesto Tendréis aquí en el canal Todo el contenido Y todas las novedades En cuanto se sepa Fecha oficial De esta beta Lo tendréis aquí en el canal Así que suscríbete Deja un like Es completamente gratis Activa la campanita Para que te den la notificación De todos los vídeos Que van subiendo Sobre R6 Mobile O incluso sobre Rainbow Six Siegue Normal y corriente La verdad Así que nada Poquito más que comentar Simplemente eso Hay pocas novedades más Aparte de esta Sobre el juego Y aparte De las que ya He comentado Si no sabes Si no sabes Como es Rainbow Six Mobile Quieres ver gameplays Quieres ver Pues bueno Todas las armas Los operadores Que van a estar En principio Y demás Lo tienes todo En una lista De reproducción Que ahora mismo Estará saliendo En pantalla Así que nada Chavales Espero que os haya gustado Este vídeo Tengo unas ganas tremendas De poder jugar Esta beta Veremos a ver Cuando lanzan Esta beta abierta Supongo que Intentarán Esperar Intentarán Dar Algunos meses De espera Una vez tengamos Pues bueno Esta 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 beta cerrada No sé si para dinero A lo mejor Yo lo veo muy temprano Una beta abierta Veremos a ver Veremos a ver Porque como digo Supongo que Bueno Sería una locura Que este juego Saliese a finales De 2022 Supongo que saldrá A principios De 2023 Así que bueno Veremos a ver Que pasa Veremos a ver Que ocurre Con este juego De momento Ya sabemos Que se viene Dentro de bastante Bastante poco Una beta cerrada De R6 Mobile Así que con muchas ganas Como digo Para toda la información Suscríbete a este canal Si quieres enterarte De todo lo último Sobre R6 Mobile Y nada Espero que os haya gustado A todos La exugresión Se agradece Cualquier duda Abajo en los comentarios Y abajo en la descripción También Os dejaré Los enlaces Para que os podáis Registrar Y hacer la precarga Y así pues Tener un poco de suerte Para poder probar Esta beta cerrada Que se viene próximamente Del juego Así que amigos Amigas Un placer como siempre Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima Chao chao Adiós 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 Adiós